He venido a visitar la PTCR de la variante en Tumaco, porque es no solo una expresión de la voluntad que tiene el gobierno de ejecutar efectivamente todos los compromisos que asumió al Estado colombiano con la firma de los Acuerdos de Paz, con todas las personas en proceso de reincorporación, sino además de mirar en las condiciones en que se encuentran los proyectos que piensan desarrollar, el importante proyecto que tienen ahora en ejecución, 62.300 tilapias que la comunidad, más de 200 personas en este ETCR, están desarrollando y con muchas aspiraciones. Que sea una acción muy conjunta del gobierno, no solo en el tema de seguridad, que haya desde el gobierno una atención permanente y fuerte. Que mantengan ese propósito, ese compromiso. Por ninguna razón volver a la guerra. Y para ello el Estado tiene que ser mucho más activo. El gobierno ejecutar tantos programas que tiene para las comunidades, pero particularmente con quienes ya en un acto inclusive de arriesgarse en medio de muchas circunstancias han asumido el compromiso de la paz, se mantienen en la paz. Y esto tiene que ser reconocido por el gobierno nacional. Colombia potencia de la vida.